Estamos ruling en la avenida, puya, puya, puya Tócale García, tócale al Capu y a Molina ¿Sabe qué? Aquí llegó, aquí llegó ¡La Banda del Cinco! ¡Ataca! ¡La envidia es un mal sobre la tierra! ¡La envidia es un mal sobre la tierra! ¡Dios mío, dame paciencia con tantos envidiosos! ¿Por qué cuando la persona es buena? ¿Por qué cuando la persona es buena? Si ven que uno prospera, se pone trabajoso Y vive buscando la manera La forma de hacerle daño al otro ¡Pero Dios protege al alma buena! ¡Ay no, mira bien, no se envidió! ¡Dios mío! ¡Ataca, Joder! ¡Y qué bonito es alegrarse Cuando al otro le vaya bien Cuando el caído se levante Que eso te llene de placer No de ser mal en esta vida Para que mi Dios me bendiga Porque aquel que escupe pa' arriba ¡Ay, le cae la saliva encima! Y si compra un carro ¡Ya le bendiga! Y si come bien ¡Ya le bendiga! Y si maneja plata ¡Ya le bendiga! Y si uno mujer es ¡Ya le bendiga! ¡Hombre, qué baila esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué envidia tan brava! Menos mal nosotros No sufrimos de eso Y con cariño Pa' mi médico José Torres Y su hijo ¡Eva! ¡Tócale a Marlon! ¡Penquea, penquea! ¡A mayor! ¡Puro pescado de plato! ¡Aterra! Y ven, paca Que vamos a bailar Ven, paca Que llegó el festival ¡Que se vaya el coronavirus! Y ven, paca Que vamos a bailar Ven, paca Que llegó el carnaval ¡Yo! Y a mi compadre Y a mi compadre Y ven pa' acá que vamos a bailar, ven pa' acá que llegó el carnaval Y esta noche quiero presentarles a la banda del Cinco En el bajo, Marlon Rangel de San José de Oriente, tierras montañosas Donde se siembra un líder innato, el hijo de Fidey y de Ceci Era Marco Peñaranda Y el mago del acordeón, el genio, Jorge Luis García, el Ferrari Atecen muchachos, que se sientan que estamos ruling en la avenida, loco Que se sientan Y todo el mundo, arriba, arriba Y ven pa' acá que vamos a bailar, ven pa' acá que llegó el carnaval Y ven pa' acá que vamos a bailar, ven pa' acá que llegó el carnaval ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Compadre Brandon! ¡Y Rodia Vendaño en Cúcuta! ¡A gente de nosotros! ¡Como la sabe que el vuelan tan lejos y en el firmamento se pierde su adiós El sentimiento acompaña mi risa, el verso se desliza con mi triste voz A mis amigos dejo de recuerdo La sencillez que siempre yo he tenido Para mi pueblo dejo mis canciones Para mi valle que tanto he querido Quiero saludar a todos Todos son amigos míos ¡Ale, Carlos García! Quiero entusiasmar la vida De los corazones míos Yo quiero caminar con el amor Y ser un hombre bueno Y ser un hombre humilde ¡Ay, ay, 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 ay! Ejemplo de mi pueblo Y ser un hombre humilde ¡Ay, ay, 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 ay! Ejemplo de mi pueblo Y el ejemplo del pueblo de la Jawa Es nuestro querido Didier Y el gran Elkin, Elkin, Lo ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!